En el hemisferio norte, la temporada veraniega y los días de sol y bronceado están ya quedando atrás para algunas de nosotras, sin embargo, esos ratos bajo el sol dejan recuerdos indeseables en la forma de manchas en la piel. Hoy, nuestra invitada Laura Termini nos cuenta cómo podemos, si no deshacernos, Laura, de esas manchas, quizá aclararlas un poco. Bienvenida. Gracias, gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es primero no tenerlas en la cara. Por favor, lo primero que tenemos que hacer es evitar el sol, por supuesto, en el verano y cuando más está fuerte, depende del país donde estemos. ¿Qué pasa? También las manchas pueden salir por problemas hormonales, no solamente es el sol, por falta de vitaminas, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar en tu organismo para que tu cara empiece a mancharse. Tú tienes un cutis espectacular, no tienes manchas. Te debes cuidar muy bien, ¿no? Sí, pero fíjate que yo he viajado mucho a Sudamérica, al altiplano. Sí. Y en esos casos me he topado con muchos niños en Bolivia, en Perú, que, bueno, están expuestos a esa altura, al sol directo, y se les comienzan a crear como unas chapitas de color en la cara. ¿Crecen así? ¿Hay manera de deshacerse de esas manchas más adelante en la vida? Bueno, eso es lo que pasa. Cuando estamos niños, siempre vamos a la playa con los papás, o si vivimos en un país, como tú dices, que tiene esta exposición al sol, nosotros tratamos, ¿verdad?, de poder proteger a los niños con protector solar. ¿Qué pasa con los protectores solares, Mercedes? Que con los niños tenemos que tener más cuidado, porque ya hay en el mercado protectores solares naturales, de los cuales no tienen todas estas cosas negativas que van sumando y sumando a la piel, y que después, inclusive, pueden causar cáncer o pueden causar alguna enfermedad como esta o más grave. ¿Qué pasa? No hay problema mientras sea una mancha de piel a la que no le pase nada, pero cuando crece, si esa mancha de piel se empieza a cambiar de color, o empieza a tener alguna textura, es ahí cuando tenemos que correr al dermatólogo, porque ya es una indicación de que algo nos está pasando en la piel. Y la piel, ¿sabes? Que nosotros siempre tratamos de, la vemos y no creemos que es como parte de nosotras, y creemos que nada pasa... Es el órgano vivo más grande del ser humano. Pero no creemos como que nada pasa a través de ella, ¿no? Entonces no tomamos la atención que deberíamos de tomar. O sea, las manchas son... El cuerpo es tan, tan sabio que las marcas son las manchas. Lo primero que te sale para indicar que algo está pasando o que algo estás dejando de hacer. Las vitaminas, por ejemplo, es súper importante que tomes vitaminas. Y la naturaleza, las frutas, las hortalizas, nos dan todas esas vitaminas sin tener que recurrir a lo químico. Porque después va la segunda parte. Las cremas desmanchadoras, que tienen un químico muy fuerte, te dejan la piel con este tipo de textura casi sin vida. Te quitan la mancha, pero entonces te marcan las arrugas. Entonces después te da con la crema de la arruga. Entonces estás utilizando tres o cuatro diferentes tipos de cremas que estás sumando, sumando, sumando el cuerpo, lo que el cuerpo realmente no necesita. Ese es el problema de las manchas. Pero si llegan a borrarse esas manchas, ¿se logra deshacerse uno de ellas? ¿Es posible? Yo soy muy blanca y yo, como podrás ver, tengo manchas y pecas por todos lados. Entonces yo he tratado, yo tengo una mancha aquí que a veces, a veces, de repente con el maquillaje no se nota. Y yo puedo hablar de eso porque yo sufro de eso. Traté con láser, el láser es efectivo, te las pone un poquitito más claras, pero tienes que tener mucho cuidado con qué especialista vas. Claro, porque te pueden quemar. Claro, qué tipo de máquina está utilizando, qué tipo de técnica. Es súper peligroso porque sabes muy bien que hay muchos especialistas que dicen que lo son y no lo son. Entonces con el láser hay que tener un poquito más de cuidado. Yo me voy a lo natural. Yo me voy al perejil, que es maravilloso para las manchas. De veras. Eso es lo que yo me he estado poniendo. ¿Cómo? ¿Cómo se usa? El perejil lo agarras y lo puedes triturar en el procesador de alimentos o solito con un machacador o como quien dice en un mortero. Así al natural, sin hervirlo. Al natural. Al natural. Lo pones en el mortero, le pones unas gotitas de aceite de oliva o de aceite de almendras, depende de lo que tú quieras. Eso lo pones en el mortero, lo desintegras un poco. Eso le empieza a salir el juguito que tiene el perejil junto con el aceite de oliva. Y después agarras una telita o puede ser un paño de esos que son resistentes, lo pones y le exprimes, le exprimes todo lo que tenga el perejil junto con el aceite de olivo. Y esa mezcla con un algodoncito, todas las noches te lo vas poniendo en la mancha, en la parte donde tienes la mancha en la cara o en el cuerpo. Entonces, poquito a poquito esa mancha va aclarándose porque el perejil tiene algo en su contenido muy fuerte para que esa mancha se vaya aclarando. Fácil, muy económico, no tienes que irte a comprar una crema carísima porque ¿qué pasa con la belleza? La belleza tiene que ser algo que esté disponible para todo el mundo. Exactamente. Laura Termini, muchísimas gracias por estos consejos. Yo creo que mucha gente te lo va a tomar en cuenta. Gracias a ustedes y a tu audiencia. Y bueno, también...